El luchar para llegar al final del camino para volar Debo ser fuerte en cada situación Tengo mis armas, esa es mi misión Está en juego mi vida, está en juego mi honor Debo ser valiente, debo ser un guerrero Voy a luchar hasta el final Por esta causa que me ha dado la vida Es una guerra que tengo que ganar Y sé que tú me ayudarás Cuando la debilidad tenga vivida Estarás un malo que me levantará Siempre habrá un motivo para seguir peleando Lloraré mis sueños contigo alcanzar Está en juego mi vida, está en juego mi honor Debo ser un valiente, debo ser un guerrero Voy a luchar hasta el final Por esta causa que me ha dado la vida Es una guerra que tengo que ganar Sé que tú me ayudará Voy a luchar hasta el final Por esta causa que me ha dado la vida Por esta causa que me ha dado la vida Es una guerra que tengo que ganar Sé que tú me ayudará Mirálo merci El mirar é el heights, debo ser un objetivo para conseguirlos Que sí, me desp K.LP y anunciar Que tú me ayudará Morar es un ballo Si, me despID Spencer Si, me despIDovan Con Dios, es un hombre que apoder Lo que no cambia